bien nos hemos quedado en la parte del elemento lo que vamos a hacer ahora es por ejemplo como lo que queremos es obtener a partir del elemento que seleccionemos algún parámetro entonces por ejemplo yo lo que voy a hacer es darle ahora me tiré estoy fuera del contexto y aquí me borré una llave lo voy a poner aquí para meter para la clase para meter aquí yo la estoy regando para meter para meter aquí está la clase para meter a poner de nombre par es igual a el elemento que acabamos de agarrar si ustedes ven la pide revit el elemento tiene propiedades el tipo para mí pues voy a utilizar el método get para meter como utilizar un building para meter y voy a poner un port symbol name entonces lo que quiero saber es aquí por ejemplo que cats tengo para saber cuáles puedo borrar o si de plano borró todos voy a generar una variable de tipo string a la cual la voy a llamar data y lo que voy a hacer es que va a ser igual al elemento punto de parámetro built-in parámetro no yo estoy repitiendo el código disculpe es string data es igual al parámetro con el método as string porque como bueno el parámetro es de tipo lectura de tipo string con el método base string lo pasa directamente y después lo que voy a hacer es un task dialogue punto show al cual lo voy a llamar info el nombre del cad es ok ahora aquí me contó las comillas pero al 2 etcétera el nombre el nombre del cad es más voy a poner paréntesis más dta que es la variable que alimentamos a partir del parámetro es decir string dta es igual a par punto as string y listo bueno paréntesis dos puntos y pues bueno aquí lo que tengo que retornar es resultos sucede entonces bueno prácticamente ya tenemos un comando un comando externo que puede funcionar como un plugin dentro de nuestro red muy sencillo es es un macro casi casi no obtuvimos el cuido document obtuvimos el document obtuvimos el referen obtuvimos el elemento obtuvimos un parámetro de ese elemento que tocamos obtuvimos generamos una variable de tipo string para almacenar el nombre de ese para nosotros si este plugin lo que hace es que al momento que tú tocas un cat pues te da un nombre no digo es igual lo puedes ver en la ventana de propiedades pero pues bueno es un ejercicio muy muy sencillo no entonces a ver después de aquí que tengo que hacer por ejemplo para registrar un plugin de red no bueno según el software de bilen development kit lo que tengo que hacer es desarrollar un archivo de tipo a bien a bien dot o le vamos a poner un a bien dot red para registrar nuestro comando externo en estas guías pues de autodesk prácticamente vienen todos los pasos que yo les acabo de enseñar aquí no en el autodesk caps no no adins for vamos a poner aquí adin development adin development revit no importa la versión que tengas por ejemplo aquí 22 es un buen foro aquí vas a poder pues de alguna manera descargar adins que ya están hechos por otros desarrolladores y tutoriales más un poquito más avanzados de que estamos viendo ahorita no pero bueno lo primero que me gustaría saber es que es lo además del código que ya tenemos por ejemplo aquí en nuestra librería de clases en nuestro proyecto que está incluso dentro de un folder que dice clases que más necesito así yo que le doy aquí iniciar ya se va a jalar este documento no realmente lo que necesito es hacer utilizar esta interfaz que trae que va a través de la clase cadutils recolectar toda esa información para alimentar un de alguna manera un formulario o una transacción dentro del programa no qué es lo que vamos a hacer aquí bueno ahorita no necesitamos ninguna transacción como bien decíamos al principio lo único que estamos haciendo es un una acción de tipo query estamos preguntando todavía cuál es el nombre del archivo cad que yo estoy tocando no entonces lo que vamos a hacer aquí es generar dentro de este proyecto una nueva clase no voy a agregar un folder sino simplemente voy a agregar una clase a la cual le voy a llamar main ui hay que entender dos cosas muy importantes en revita hay dos maneras de integrar o incorporar un plugin como un comando externo el cual nos puede aparecer en la ventana de external commands por ejemplo es decir nos va a siempre a aparecer dentro de la ventana de ad-ins y y dentro de una ventana que dice external commands no no va a tener gran definición no va a tener gran desarrollo front-end o de interfaces no vamos a poder acceder a él a través de una pestaña o de una etiqueta del ribbon es simplemente es simplemente acceder a él a través de la pestaña ad-ins o dependiendo la pestaña que nosotros configuremos dentro de la api de la interfaz podemos configurar esto sí entonces vamos para allá lo que vamos a hacer aquí de alguna manera es crear nuestro archivo main para poder generar nuestra clase principal que va a ser la interfaz nuestra aplicación front-end 100% usuario de lo que es nuestro comando en este caso cat utils acompáñenme en el siguiente vídeo para verlo Y A